¿Qué tal, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. Ya le habíamos dicho que la Auditoría Superior de la Federación había detectado un posible desvío de recursos multimillonario en el último año de Peña, lo que confirmaría el mítico año de Hidalgo. Bueno, pues específicamente en educación no encontraron 3,084 millones de pesos que se habían asignado para programas estelares del pasado gobierno. Pero eso, todos sentíamos como que ya lo sabíamos, ¿no? El punto es, ¿ahora sí habrá consecuencias o vamos a seguir siendo impunilandia? Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera fueron vinculados a proceso por ser los probables secuestradores y asesinos de la pequeña Fátima. Un juez de control de la Ciudad de México los mandó por lo pronto cuatro meses a prisión, en lo que se desahoga la investigación. Dos cosas. Han trascendido los posibles motivos de esta atrocidad y son asquerosos. Y la otra, que está en el aire, es que muchos están esperando que estos sujetos retorcidos reciban verdadera justicia, pero por parte de los otros presos. Algo está podrido dentro de la sociedad. Que no se piense que es una crisis superada, ¿eh? El coronavirus COVID-19 ha cobrado tres vidas y cerca de 200 casos de contagio confirmados en la región norte de Italia, donde se han suspendido partidos de fútbol, desfiles de moda y otros eventos que concentran al público. También en Irán han muerto ya ocho personas y países vecinos de plano ya cerraron sus fronteras. Hay que seguir atentos. Si ustedes de los que andan buscando la fiesta acomode el lugar, pues sepa que ya comenzaron los carnavales. En Río de Janeiro, por ejemplo, ya se presentaron las más de 70 escuelas de samba que van a animar la fiesta y a competir por el desfile más impactante. Desafortunadamente no va a poder ir usted al de Venecia, que también es muy famoso, porque se suspendió debido al coronavirus. Aquí los de Campeche, Veracruz y Mazatlán son de los más recomendables. Disfrute a pesar de los pesares. Ahí están los temas del fin de semana, pero para próximos días hay que seguir hablando de la lucha contra el machismo y el feminicidio. Una cosa lleva a la otra. Y también los posibles desvíos millonarios que detectó la Auditoría Superior al gobierno de Peña. ¿Quiere más información? Ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.